En el día de ayer vi varias informaciones en las redes sociales, donde en el día de hoy nosotros como policía queremos informarles que nuestra institución no tiene la autorización de cerrar ningún tipo de negocio. Nosotros los policías no tenemos compromiso con ningún dueño de negocio. Sí les puedo reiterar que quienes están autorizados de cerrar negocio es Ministerio Público y Ministerio de Salud. Nosotros como institución los acompañamos. Les acompañamos al Ministerio Público, así como al Ministerio de Salud, para el cierre del negocio, pero nosotros no estamos autorizados a cerrar negocio por equitiempo. Nosotros cerramos al momento. Si llegamos después de hora del toque de queda y el negocio está abierto, pues procedemos a cerrarlo, pero solamente por el momento. Nosotros no estamos autorizados en cerrar negocio por equitiempo.